Así es, muchas gracias compañeros en los estudios. Efectivamente me acompaña el señor Hugo Maldonado, él es representante de los derechos humanos. Don Hugo, se están saliendo de las manos de las autoridades los hechos violentos, hechos violentos individuales y también muertes múltiples. Mire, yo creo que debe de haber un replanteamiento en cuanto a la situación del combate a la criminalidad y violencia en el país. Como organismo de derechos humanos, eso es lo que debemos, proponemos al Ministerio de Seguridad. Tenemos identificado cuáles son los departamentos que más está incidiendo en cuanto a violencia y criminalidad. Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Lloro. Y los otros departamentos que también, pero en una menor escala, significa que hay que saturar, hay que ver cómo nos proponemos para combatir esa reorganización que en esta pandemia ha tenido el crimen organizado y el narcotráfico. Miren las avionetas, miren los laboratorios, miremos todo lo que la policía ha incautado, una avioneta inclusive, en gracias a Dios. Y creemos nosotros que este replanteamiento de ellos nos va a pasar una factura como la que ya no se nos está pasando. Dentro de las muertes violentas o muertes múltiples, debo señalar que aquí se da, forma parte del crimen organizado, del narcotráfico y algunas vendetas familiares que se dan en algunos municipios del país. Ahora bien, ya en otro tema, se dio a conocer este día que lamentablemente el periodista y también abogado de Comayagua, Luis Almendares, que perdió la vida luego de un hecho violento, según la información estaba transmitiendo en vivo y hubo un malentendido. Mire, yo creo que lamento mucho la muerte de Luisito, mi amigo. Realmente mantuvimos una muy buena comunicación institucional con el periodista Almendares. Sus redes sociales las mantenía al día, era una persona muy activa, era una persona crítica también. Y la otra situación fue que a veces cometemos pequeños errores nosotros, él llega al lugar donde está, empieza a transmitir en vivo, se nota en el video que él está transmitiendo en vivo, él está parqueado. Lamentablemente que el flash del celular que está transmitiendo, las otras personas que están allá, él no sabe ni de quién se trata, quién está en ese vehículo. Entonces, pensaron que a lo mejor iba a disparar y antes le dispararon a él, pero él dice, estoy herido, ayúdenme, pidió ayuda, nunca perdió el conocimiento y fue así como lo trasladaron al hospital de Comayagua. Ante lo sucedido siempre como defensores de los derechos humanos, ustedes exigen a las autoridades que brinden una respuesta. Claro, periodista, mire, es un hecho condenable, es un hecho que ha enlutado a la prensa nacional, al gremio periodístico. Este, lo que yo manifesté solo es una arista, ¿verdad? Pueden haber otras hipótesis, pero la investigación criminal de este país, ¿dónde está con los periodistas? Yo creo que los hechos que se dieron allá en Ceiba, inclusive, más este hecho criminal contra la vida y la humanidad de Luisito, debe investigarse a profundidad porque los delincuentes y los criminales no deben de andar en la calle. Así es, muchas gracias a don Hugo Maldonado, defensor de los derechos humanos, quien, pues, incita a las autoridades a que realicen investigación y den respuesta ante todos los hechos violentos registrados actualmente en el país. Si no tienen consultas, en cámara de Gerson López, vuelvo con ustedes hasta los estudios, Pablo Gerardo Matamoros. Muchas gracias, DC Paz, inmediatamente.